Soñar con ser escritora, la verdad es que creo que nunca o casi nunca. No pensaba tampoco que fuera algo que uno pudiera elegir. Me acuerdo que estábamos en el instituto, nos preguntaron a todos qué queríamos ser. Y un compañero, Emilio Sánchez, con su jersecito de ochos, levantó la mano y dijo, yo quiero ser escritor. Y entonces ahí fue la primera vez que dije, jo, pues igual también puedo yo querer ser escritora, pero no me atreví a decirlo en clase ni nada. Y después, pues bueno, ahí sí que empecé a escribir, para el concurso del instituto, me atreví por lo menos a echar a andar. La verdad es que tampoco soñé nunca que un libro de cuentos de una persona que no conoce a nadie llegaran a publicarse. Entonces lo del premio ha sido una sorpresa increíble, no sé ni cómo me atreví a mandarlo, porque antes perdí 100 o 200 concursos. Los cuentos sueltos no tuvieron una acogida muy buena, pero mandé el volumen entero cuando ya lo tenía terminado, más que nada porque quería empezar a escribir otra cosa y ya cerrar esto, y bueno, sonó la flauta. Lo que sí me di cuenta es que, bueno, claramente escribir es una carrera de fondo. O sea, no creo que nadie tenga seis novelas buenísimas en el cajón sin publicar. A lo mejor alguien tiene una o dos, pero se termina consiguiendo. No creo desde luego que los premios sean la única puerta para acceder a la publicación. Al final la única puerta que hay es la constancia, la vocación y una determinación muy firme de querer escribir, que es lo más difícil. Distingo bastante, además es que creo que distingo de forma radical el trabajo que hago para comer, para ganarme la vida, y el trabajo de escribir, que es un trabajo para ganar tu vida. Es lo mejor de escribir, que lo haces no porque te pagan, lo haces porque te da la gana, y hago bastantes pocas cosas en mi vida porque me da la gana. O sea, casi todas tienen un... tengo que pagar la hipoteca, el móvil, historias, y la literatura no tiene que estar mezclado con eso. Si te publican, estupendo, y si no, pues también estupendo. Creo que es una carrera de uno contra uno que haces tú solo en tu casa y ya está, y bendita sea que sea así, porque de otra manera yo no le veo sentido. Todo esto no es contradictorio con que te salga un bestseller, porque el éxito bienvenido sea, pero una cosa es encontrártelo por el camino y otra es escribir solo para eso. Yo he estado haciendo muchos reportajes y periodismo de calle, digamos, en elmundo.es, he escrito en Marie Claire, ahora estoy en Telecinco, o sea que he ido pasando por sitios muy distintos. Yo creo que a mí sí se me ha quedado un estilo bastante desnudo, que sí puede venir un poco del periodismo, una literatura que es todo hueso, sin muchas capitas de adornos, y esa forma de acercarte a los personajes sí que puede venir un poco de ahí. Bueno, es verdad que todo el mundo me dice que es un libro generacional y que son como una compilación de traumas de mi generación. La razón de que sea así no es tanto al principio generacional como que los personajes que a mí me interesaban eran niños, adolescentes, treintañeros, que son personajes que yo creo no tienen casi relato literario, no tienen ni una sola capa de experiencia, entonces cualquier cosa que les pase en su vida cae como un rayo sobre una primera piel que te deja seco, que después a lo mejor no es tanto, pero yo he querido trabajar sobre todo en esa primera piel, que creo que solo presentan estos personajes. Quería trabajar con esta carne viva, que además creo que literariamente casi no tiene relato. Esta generación sin identidad o multiidentitaria está llena de silencio, es donde más ruido hay, creo, y más palabras y más coros, pero más espacios vacíos. Que si existe una literatura femenina y otra masculina, así siendo chica y tal, solo te puedo decir que esta pregunta me toca bastante las pelotas, pero, y contra pregunto, ¿a cuántos escritores le hacéis esta pregunta? De pequeñita leí contrapunto y me pareció como un coro ahí de, como todas las voces a la vez y maravilloso, y bueno, lo recuerdo como con la piel de gallina, pero después, y más relacionado con este libro, lo que más me flipó fue un libro de Lori Moore, que es una cuentista norteamericana, escribió ese librito con 23 años y es, además, absolutamente delicioso, es, bueno, es magnífico. Hay muchas cuentistas americanas, Grace Pelley, bueno, también de las muertas, ¿no?, Carson McCullers. Hay una serie de cuentistas, mujeres, ya que me preguntaban antes, que tienen unos relatos que yo creo que son absolutamente deliciosos. Bueno, en la antología del cuento americano que hizo Richard Ford, que fue mi Biblia durante un tiempo, está todo eso. Y si alguien no lo tiene, pues que no compre mi libro, que vaya rápido por la Biblia del relato americano, porque eso es una joya. Gracias.